Música Ay, se siente bien rico La Quiru tocó con la lengua Miren amigos, el hermano de Chiquilin ya me enseñó su viborota Aquí si pasamos packs ¿Te ha mordido? Todavía Me gusta, me gusta Admiren mi pitón Gracias Debíamos estar grabando nosotros pero estamos viboreando con la vibora Dale iluminación para el momento Hola bebés, estamos en casa de Chiquilin ¿Dónde está Chiquilin? Hola Chiquilin Ya empezamos de alcohólicas amiga, no puede ser posible Con lechuga Alex Este Andrés No, le voy a decir moco Moco te extraño Kimi, Moli Shuma Di hola Shuma Hola Cherokee Y pues nada amigas, vamos a grabar Discotec Love el día de hoy Estamos aquí todo el team más bello del mundo Estamos en producidas amigas, con luces En mi vida yo pensé que tendríamos voces a la vez Ay, la metió Ya se la metió toda Ya lo vi Garganta profunda Es mi video, perra, cállate Ok, ignórala y empieza a platicar con Gakupo Voltea otra vez con Nelly Nelly, no, no voltea No Ahora voltea con Gakupo y empieza una charla Ah, entonces como te iba diciendo wey A ver, no me hagas caso Ya Acumódale la cabeza, este Gaito tu vela de que la está viendo Gakupo Gakupo Es Gakupo Ay, perdón Venimos a grabar ¿Por qué me busca? ¿Por qué? Andale Dile que se calle Me puse boca, calma Toca al Andrés Pongan una más movida wey Sí, ¿qué les pasa? Una Es el otro gay más solitario del mundo, amiga Me falta la Kimi Boni ¿Cuántas? ¡Órale! ¡A bailar! Bailando Eso está muy... ¡No hagas eso! Sigue bailando ¿Nos usamos la coreografía de la película? ¿Cuál película? De una película 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 ¡A la canción chica! ¡Órale! ¡Muica! Dile que se vaya a la... ¡A la B! ¡Ve! 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 Gakupo, dile que se vaya a la B Oye, ¿dile que se vaya a la B? ¡Esta es miña! 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 Ok, corte No la para nada Ok, ¿volte a pedirle ayuda a... a tu... ¡No! ¡Mames y mames! No sé si catalogara esto como yaoi o yuri o kentai o yari o yari Oye, todo mundo no Andrés Oye Ok, vete ¿Y ese que no te hagan alcohol? Dios mío, ¿están tomadas bien? ¿Ah, sí? Sí ¡Celiz! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cambon vaso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Están listos ya, por favor? Quiero un chicharrón ¿De qué? Ah, ok Ok, dime que me vaya a la **** ¡Largo! ¡Acción! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Ah! 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 Andreas, ¿sala tú trago? Amiga, ¿es este acá un spoiler? Güey, ¿la que en mi? ¡Ayy no! Andre, salió a tu TP ¡Si! ¡Santos! Chom, 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 chom. ¿Cuál es tu nombre drag? Me llamo Carmilo. Ya sabes chongo y como que no se ve guapa. La odio. Regresas en Instagram. Piensa que es cabito, espérale. ¡Aaah! ¡Más rápido, más rápido! Me he comido. Aquí todas están locas. No les entiendo. No es cierto. Están bien agresivas. Amiga, no. Este video es más gay que me he grabado en mi vida Por los lones, todo lo que cada vez tiene que ser por los lol La visita lo se está oyendo Ay que onda Ya se pasa Dale, dale Puedes moverte mucho sin tu sabes la letra ok Amigas, algo insólito acabas de pasar por primera vez en el team, ¡vamos a comer! Por primera vez. Amigas, vamos a comer, que pedazo nunca ha pasado. Esa es mi silla. Digan algo. ¿Qué? ¿Está caliente? ¡Joto! ¡Discoteca! ¡Bravo! Todo lo que tocó, perece. ¡Todo lo que tocó, perece! ¡Hola, gente! Yo también vamos a grabar Discoteca del Amor. Un aplauso para Lechuga. Fue un video no tan tedioso como los demás, hasta comimos, eso nunca pasa. Javier no nos alimenta. Tienen las bolitas de Chihuahua. Aquí hago un pescado con publicidad para sus canales, así que no se quejen. Pedíamos a grabar un video de preguntas el día de hoy, pero poquito no puedo venir por problemas personales de la vida que pasan y así. Y ahora vamos a mandar unos pequeños saluditos que nos pararon ustedes. Quiero darles un saludo a mi amiga Elena, porque ella tenía parte de los videos y me dice, manda un saludo. Elgi, tus saludos me pidió un amor. Que es para Alexa mía, un saludo, bebé. No me acuerdo de ti, pero creo que te he visto mucho en los comentarios. A ver, amigas, ahorita venimos. ¿Qué va? No, Elena no es una de las cumbres. Bueno, no te oigo. Se corta, mamá. ¿Me escuchas tú bien? Se corta. ¡Me colgó! ¡Mi propia madre me colgó! Y yo le quiero mandar un saludito a Watson, que nunca puede venir por su maldito trabajo. Y a él y me, nos encantan tus dibujos. Aquí en la cara del show no van a perecer. Uno, dos, tres, cuatro. A Yoshino, muchas gracias por vernos. Un saludo a CrazyMuffy o CrazyMofa. Melo, si le queda poner en inglés. Quiero dar un saludo a VY2Natsumi. Y también quiero saludar a alguna fan que siempre comenta en los videos y creo que están perdiendo las páginas. Es Olivia el Otaku. ¡Olivia el Otaku! Estás en mi corazón. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, yo quiero mandar un par de saludos a Kenny Felicicuentes, te amo. Quiero mandar un saludo a Claudia Minzonca, a Tokaya. Salud también a la Neko Girl. Y un saludo a mi hermana que está detrás de la cámara. ¡Dios Ami! Esa chica más que hoy yo van a conocer en su vida y eso que existo yo no sé qué pedo, pero bueno. Esto ya es todo, los queremos mucho, gracias por ver nuestros videos Andrés no dio saludos Saludos, saludos Andrés, de nuevo tu dignidad Y bueno, ya bebés Es momento de irnos porque ya es bien tarde Y aquí en Monterrey anoche siendo como a las 5 y media Dieron todos arroz a las 3, 1, 2, 3 ¡Arroz! ¡Suscríbete al canal!